Compran monedas más baratas en IG Vault, tenéis el link en la descripción, ¿vale? Productos en más de 150 juegos, pago seguro, entrega rápida, reembolso garantizado, código BIDE para un 6% de descuento ¡Hola a todos los chequen un novio de FIFA 22! Y hoy, metiendo en pantalla, estamos aquí porque encontramos la solución más barata, el nuevo SBC de FIFA 19 Para conseguir el comodín número 19, Sumiyoshi, ¿vale? Nuevo jugador comodín de Fuzverde, así que bueno, antes de empezar deciros que he subido ya la solución más barata Al pick de jugadores de revisión del año, pick de SBCs, ¿vale? Así que pasaros por el canal para ver la solución más barata y para saber que os puede tocar, ¿vale? También comentaros que aquí a YouTube subo todos los días la solución más barata a los SBCs que van saliendo Objetivos, los comodines de Fuzverde, noticias, filtraciones, todo Así que suscríbete al canal con la capacidad activada para no perderte nada Y dicho esto, vamos con la solución más barata del SBC de Fuz19 También deciros que voy a subir ahora la solución a Ramos, ¿vale? Y comentaros por último que en el primer link de la descripción tenéis mi Twitch Seguidme por ahí porque hago directo diario de FIFA Y mañana estaré en directo haciendo a full estos SBCs, abriendo muchísimos Así que seguidme por ahí para no perderos nada Dicho esto, Fuz19 celebra el aniversario de FIFA Ultimate Team Y crea una plantilla basada en un jugador eterno de FIFA 19 Y gana otra ficha de aniversario, dura dos días, ¿vale? Y nos dan a Sumiyoshi, jugador de aniversario Y un sobre Oro Jumbo Premium que es un sobre de 15.000 monedas, ¿vale? Este SBC, el jugador eterno de FIFA 19, sería Paulo Dybala, ¿vale? El que nos ponen por ahí Y nos piden mínimo 3 países y regiones No podemos hacer lo que llevo haciendo todos estos días De poner full mismo nacionalidad, ¿vale? Jugadores del mismo país mínimo 4, ¿vale? Valoración 85, química 80 No podemos hacer la de full misma nacionalidad Pero así sí, full misma nacionalidad No, jugadores de la misma liga máximo 4 Iba a decir que pusierais full de la serie A Pues no, no podemos hacer ni full misma nacionalidad Ni full misma liga Así que recomiendo simplemente que Intentéis ciclar un poquito de serie A, ¿vale? Para dar química a este nuevo Bueno, a este nuevo, a ese Dybala, ¿vale? Así que recomiendo un poquito de serie A en los alrededores Por ejemplo, qué sé yo Pongo a Morata que me da el inverde Y a Kokorin que es ruso, ¿vale? Por ejemplo Y pues bueno, ahí tienes dos jugadores, ¿vale? Y ahora te vas un poquito fijando Como no puedes repetir muchos de la misma liga Recomiendo que os fijéis en las nacionalidades que habéis puesto, ¿vale? Cuatro máximo de la misma liga Así que aprovechamos esta zona también Y ponemos alguno que otro más de la... De la esta, de la... De la serie A, ¿vale? Pongo este argentino que me da el inverde con Dybala, ¿vale? Y ahora que he puesto esos argentinos Recomiendo... Bueno, ya he puesto todos los países y regiones, ¿vale? Así que ahora recomiendo que piden mínimo Cuatro jugadores del mismo país y región Así que, por ejemplo Me pongo a poner muchos argentinos, ¿vale? Porque argentinos he puesto Y sería necesario poner varios jugadores argentinos en la plantilla O, bueno, no tiene por qué ser argentinos Pero sí que tengan la misma nacionalidad, ¿vale? Así que, como necesito cuatro de la misma nacionalidad Me busco, pues, argentinos, por ejemplo Como he dicho, ¿vale? Y con estos argentinos ya lo tendría, ¿vale? Por ejemplo, este aquí que es central Y el otro que es también central Lo puedo mover aquí a la derecha, ¿vale? Así sencillo Me faltarían solo tres jugadores, ¿vale? Y de la serie A no puedo poner más Pero sí puedo poner franceses, por ejemplo O españoles, ¿vale? Así que voy a mirar si tengo algún medio izquierdo, francés o español Mira, español tengo a De Lofeu No, que es de la serie A De Lofeu es de la serie A justo Pero bueno, así sería la forma de hacerlo más barato, ¿vale? El SBC os podéis hacerlo así Y en un momento lo tenéis, de verdad Intentad hacerlo así con vuestro club Poquito a poco Sacas un jugador, sacas otro, ¿vale? Como veis, yo me lo acabo de hacer en un momento Y con este yo creo que me da ¿Veis? En un momento me lo he hecho Simplemente podéis seguir lo que he hecho yo Rodear a Dybala de jugadores de la serie A Eso es clave, ¿vale? Y una de las nacionalidades que hayáis puesto Ponéis varios de la misma nacionalidad Como por ejemplo yo he hecho con Argentina Pones cuatro mínimo Porque tienes que poner mínimo cuatro de la misma liga, ¿vale? Y luego ya el resto lo rellenas con jugadores Que te vayan dando química y tal Como veis, yo lo he hecho en un momento Solo con cosas del club Así sería para hacerlo con el club Y sacarlo gratis, ¿vale? Si lo vais haciendo así poco a poco Seguid más o menos la forma de la que yo lo he hecho, ¿vale? Pero si queréis una solución más barata Como siempre Aquí tenéis una, ¿vale? Insisto, yo no me hago responsable De que Lucas Leiva de aquí a dos horas Haya subido 10.000 monedas el precio Yo no controlo el mercado En este momento esta solución es muy barata Son unas 7.000 monedas Pero igual en tres horas está muy caro Así que no depende de mí Pero por ejemplo, si sube McCarthy Pues compra otro portero de la Premier Cualquiera, ¿vale? Así que bueno Son unas 7.000 monedas el SBC Ya que me lo he conseguido hacer aquí en un momento Vamos a entregarlo Y abrimos el sobre en mi cuenta Para que veáis Que os puede tocar en el sobre Aunque el sobre no es por lo que lo hacemos Lo hacemos por el objetivo evidentemente Porque el sobre es un poco caca Pero bueno, igualmente yo me lo voy a abrir Para que veáis Pues que puede tocar Así que nada Lo entregamos Me dan al jugador Sumiyoshi, ¿vale? Otro token más Para los que os queréis hacer el 7 más 86 O cualquier recompensa, ¿vale? Y abrimos el sobre A ver si tuviera suerte Pero bueno, ya os digo yo que no Que es un sobre bastante malillo Pero bueno Siempre hay que abrirlos Que nunca se sabe Donde va a venir el jugador Tocho Así que bueno Ni panel Ni suerte y la de siempre Así que bueno, chicos Ponedme en los comentarios Que os ha tocado en el sobre Dejad vuestro sub Podéis suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós 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 Adiós